Un año más que se lleva a cabo este programa de salud bucodental en los jardines. Por lo cual un profesional odontólogo de salud pública municipal visita todos los jardines de 4 y de 5 años revisando la boquita de los niños y también dando charlas como el contenido del programa después lo va a desarrollar la doctora Bayaman. Esta doctora revisó 897 niños de jardines de 4, representa casi el 80% de los niños de jardines de 4 y 5 años encontrándose con una cantidad de niños que están en buena salud del 55%, mucho mejor que el año, no mucho mejor, bastante mejor que el año pasado que representaba el 52%. El 55% de los niños gozan de buena salud, 54.6% y estos niños, bueno, se los citó para hacerle topicaciones con flúor en los dispensarios. Este programa consistió en tres pasos. Lo primero que hice fue darles unas charlas a los niños sobre la importancia de la salud bucodental y enseñarles técnicas de cepillado. En esa primera etapa se les regaló también a cada niño un cepillo de dientes que gracias a la donación del círculo odontológico a través de Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba se nos proveyó de ese kit para cada niño. La segunda etapa se revisó niño por niño y los chiquitos que tenían la boca sana se les dio un recordatorio con su turno para hacerle una topicación con flúor en el dispensario Santa Rita. Y los niños que tenían con caries se les dejó a la maestra el listado de los chiquitos que tenían caries y que necesitaban atención odontológica. Y la tercera etapa son los niños que fueron al dispensario y se realizaron la topicación con flúor. Yo lo que he observado este año es que hay mayor concientización de los niños mismos de las escuelas porque me he encontrado con escuelas que hacen kioscos saludables hay días que les hace llevar frutos otros días cereales, otros días yogur y hay otros que les hace llevar un día lo dejan como libre, como su criterio pero hay mayor concientización y fue muy agradable encontrarme con este resultado.